4 días marcharon los comunarios de Tariquia. Está con nosotros nuestro colega Jesús Vargas, jefe de redacción de El Periódico Digital de Tariquia. Hola Jesús, buenas noches, bienvenido a Todo a Pulmón. Priscila, ¿cómo estás? ¿De tiempo? De mucho tiempo el contacto, muchísimas gracias por aceptar. Hemos hecho un seguimiento a lo que está sucediendo con estos lugareños. Sobre una defensa que va en contra de una exploración hidrocarbulífera. Así es Priscila, justamente acaba de terminar una reunión entre los dirigentes y el alcalde de Parcaya. Porque están en la zona, en el municipio de Parcaya, donde ya hay algunos acuerdos. Y se habla incluso de que la movilización vaya con rumbo hacia la ciudad de La Paz. Algo parecido como lo que vimos con el Tivnis, lo que te comentaba justamente cuando hablábamos en privado. Querido Jesús, a ver, cuéntanos un poquito. Hablamos primero geográficamente, explícanos dónde queda Tariquia, cuál es el pedido de estos marchistas. ¿Ellos llegaron ya? ¿Y cuántos son? Tariquia es una reserva natural, es una de las pocas reservas naturales que se tienen en Tarija. Tenemos Sama, Tariquia y La Guaragüe. Y justamente son como unas 300 personas que llegaron desde Tariquia en marcha. Lo que pretende el gobierno es hacer la exploración petrolera en la zona. Lo que dijo el ministro de Hidrocarburos es que la exploración va a afectar el 0,098%. O sea, va a ser un mínimo porcentaje de lo que se va a afectar. Esta postura tiene apoyo del sector campesino de Tarija. Los campesinos también están de acuerdo con la exploración. Y donde hay el desacuerdo es justamente en los comunarios de Tariquia, estos comunarios que llegaron marchando, que ellos dicen que se va a afectar la reserva natural y piden que no se ingrese a trabajar ahí. Esta es más o menos la situación. Hay diferentes opiniones de diferentes bandos. Lo único, digamos, un poco negativo que también se vio, es que también se trató de politizar un poco el tema. Porque creo que, por un lado, es un derecho legítimo. El gobierno también tiene una postura. Y la vino a argumentar a Tarija ya en varias oportunidades. Y bueno, eso es lo que está pasando hasta ahora en Tarija. Como te digo, hace un momento nomás terminó la reunión de los comunarios con el alcalde de Patcaya. ¿Y hay un encuentro previsto tal vez con el ministro de Hidrocarburos? ¿O para que se les explique cómo funciona esta exploración? Exacto. En realidad, el gobierno ha venido varias veces. El ministro estuvo acá en Tarija muchas veces y también fue por la zona. Lo que se pretende es, por parte de los comunarios, es ir hasta La Paz para precisamente hablar directamente ya con la gente del gobierno. Y por el lado del gobierno, lo que ellos indicaron es que se va a hacer una consulta en la zona. Entonces, en base al gobierno, aquí dijo que lo que es el resultado de la consulta se va a respetar. Ahora Jesús, ¿esta marcha vendría a pie desde Tarija o se van a trasladar en buses, avión, qué sé yo? ¿Se ha anunciado esto? ¿Ya es una decisión tomada o todavía se está evaluando? Todavía se está evaluando. Mañana hay otra reunión a las 7 de la mañana donde van a tomar la determinación final. Por ahora es lo que se habló hoy día. Aparte del tema de Tariquía, de la exploración y todo lo que se viene charlando, ellos también trajeron un pliego petitorio a Tarija con problemas a resolver con las autoridades de Tarija como es la electrificación, caminos vecinales, etc. Temas que ya los resolvieron hoy o que por lo menos se firmaron convenios. Y el tema de fondo, que justamente es la exploración petrolera, lo van a terminar de tratar mañana. Donde hay la intención de ir hasta La Paz a pie como se hizo hasta la ciudad de Tarija, son cuatro días de aquí a Tariquía, más o menos. Y ahora lo que pretenden es quizás ir hasta la ciudad de La Paz, pero todavía la decisión no está tomada. Te agradecemos muchísimo, querido Jesús, por este contacto en todo a pulmón. Vamos a estar con estas llamadas para que podamos hacer el seguimiento a esta marcha porque es el pedido también de los comunarios del lugar. Gracias y un saludo a la chura Tarija. No, a vos otro saludo, Priscila, y un gusto de nuevo escucharte después de tanto tiempo. Igualmente, querido Jesús, un abrazo para ti y para toda la gente del periódico digital.